¿Qué tal? Bienvenidos a este tutorial de OER, Open Educational Resource. En esta ocasión, lo que vamos a conocer es el proceso para afirmar, en otras palabras, reconocer el mérito al autor como creador del contenido abierto. En primer lugar, algo muy importante, no debemos asumir que el contenido online tiene licencia abierta. Por defecto, todos los recursos online tienen los derechos reservados, a no ser que el contenido tenga una licencia abierta. Por tanto, el mensaje es claro. Cuando un recurso tiene licencia abierta, podemos reutilizarlo, pero debemos tener en cuenta e incluir el reconocimiento al mérito del autor original de contenido. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos añadir la atribución cuando usamos el trabajo de alguien con licencia abierta? Muy bien, la respuesta es simple. Podemos utilizar el generador de atribución abierta, como vemos aquí, accediendo a este link, openwa.org. Y, ¿qué más? Lo siguiente que tenemos que hacer es rellenar el formulario con la información necesaria para añadir la atribución del autor correspondiente. Una vez finalizado este proceso de rellenar la información, esta herramienta genera una atribución que se puede copiar y pegar. Sería esta de aquí abajo. Muy bien, este sería el contenido que podríamos copiar. Por ejemplo, en este caso, se muestra en esta dispositiva un ejemplo de uso del generador de atribución. Y este sería el resultado. Un consejo muy importante es el siguiente. Debes ir creando las atribuciones a medida que avanzas en la creación de tu contenido. De este modo, no te pierdes la noción de dónde encontraste los recursos para ver la correspondiente firma del recurso encontrado. Bien, ahora vamos al caso práctico. Para ello nos dirigimos a la propia página openwa.org. Y aquí estamos. Esta sería la página principal de Open Washington, en este caso. Y lo que tenemos que hacer es, en la parte superior del menú, de la página, arriba de todo, hacer clic en este botón, Open Attribution Builder. Una vez que hacemos clic, lo único que tenemos que hacer es rellenar aquí los datos, con el título del trabajo, la URL donde lo hemos encontrado, imaginemos que el autor es Iván Otero, la URL del autor si la tenemos, como por ejemplo, en este caso, mi web. Y podemos incluso añadir más campos, como son el proyecto al que pertenece, la organización, etc. Una vez rellenados estos datos, lo que tenemos que elegir es la licencia. Pues por ejemplo, la más común y más abierta a la hora de compartir contenido es CC BY. ¿Vale? Y vemos que aquí abajo, ya en la parte inferior del asistente, podemos ver que se genera automáticamente la firma. Esto sería lo que tendríamos que copiar al final de nuestro documento, o debajo de alguna imagen o recurso que hemos agregado a nuestro trabajo. También nos ofrece la posibilidad de añadir este código HTML a nuestro web o blog. Y esto ha sido todo. Espero que esta pequeña pincelada de OER, recursos de cuentos abiertos, os ayude. Y a partir de ahora podáis crear la firma correspondiente a los recursos una vez que los re-usáis y agregáis a vuestros trabajos. Acordaros, muy importante, de darle me gusta a este vídeo, por favor, si os ha resultado interesante, sobre todo, y añadid vuestros comentarios y preguntas para enriquecer este canal, pues estamos en proceso de mejor. Y sap tuyo.